¿Sabía usted que en el edificio de la Biblioteca Nacional fue inaugurada en febrero de 1992 una biblioteca especial para personas con discapacidad visual? Sus visitantes son aquellos que se preparan para algún nivel académico y los que tienen el hábito de la lectura y por primera vez la obra sagrada. Ahora puede ser encontrada en este lugar. Aquí en la Biblioteca Braille del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala existen tres formatos de libros para los usuarios. Hay 600 títulos en braille, 2.000 en audio y en formato digital 50.000. Gracias a que están suscritos a la primer biblioteca virtual del habla hispana para personas ciegas. Recientemente recibieron uno de los libros más leídos a nivel mundial. Rafael Montoya que tiene 23 años de trabajar en este espacio nos cuenta de qué se trata. La Biblia es parte de un proyecto que el Comité Pro Ciegos viene trabajando con Sociedad Bíblica de Guatemala. Es un proyecto que se comenzó en septiembre del año recién pasado con la conformación de un club de lectores no videntes de la Biblia en formato braille. Como parte de eso, Sociedad Bíblica hizo el ofrecimiento a la institución de donar una Biblia en formato braille. 66 libros que contiene la Biblia fueron trasladados al braille en 42 tomos. La Biblia es uno de los libros más consultados que tenemos dentro de nuestros usuarios y en formato braille no teníamos la oportunidad de tener una versión completa. La ventaja con esto es que con el proyecto del club de lectores, digamos aparte de que los usuarios tengan el conocimiento bíblico, se está promoviendo que se acerquen o que se promueva la lectura en el sistema braille. Esta versión viene desde Alemania y ya está siendo utilizada por los amantes de la lectura. Ahorita estoy leyendo una porción de la Biblia, un libro de la Biblia, el libro de los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento en la versión Reina Valera 1960. La experiencia que tenemos aquí es que aquí leemos juntos todos, hacemos comentarios de la Biblia y también conocemos otras versiones como la versión popular Dios habla hoy. Pero en mi vida en particular como persona es de gran edificación espiritual, me ayuda. La Biblia es un libro que contiene de todo un poco. La sociedad bíblica de Guatemala organiza los jueves cada 15 días el club de lectura en braille en el que participan 25 personas no videntes con el objetivo de estudiar los cuatro evangelios y la historia de la creación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!